1, 2, 3 1, 2, 3 Mi nombre es Emmanuel Barquero, soy fotógrafo, tengo aproximadamente unos 10 años de trabajar en esto, mayormente fotografía comercial y fotografía de eventos y creería que los últimos 3 años me he dedicado más a fotografía de bodas y destination weddings fuera del país. Creo que fue ya por el 2008, cuando yo comencé a hacer fotografía fue porque la universidad me topé con un amigo que me prestó de hecho una cámara Canon, una 450D si no estoy equivocado y desde que la agarré loco me enamoré por completo, o sea hacer click, tomar fotografía fue algo que honestamente no había experimentado, tenía cierta noción de fotografía y composición debido a lo que estaba trabajando en ese momento, que yo era reportero para un programa de televisión financiado por City Children, pero cuando comencé a hacer fotografía fue como que brutal y me quedé pegado ahí. Cuando yo empecé a hacer fotografía fue súper curioso loco porque, o sea la razón por la que me metí a eventos fue porque comencé a trabajar con un fotógrafo que en ese momento estaba dedicado enteramente a fotografía comercial y fotografía de bodas que se llama Otto Mejía, a él lo considero básicamente mi mentor y pues nada me metí por ese lado, me gustó muchísimo la dinámica de los eventos, la rapidez de todo, con lo que sucede básicamente todo, porque en realidad la fotografía de bodas, mucha gente tal vez no maneja eso, no lo ve de esa manera, pero sucede en cualquier cantidad de tipos, o sea la fotografía de eventos encapsula un sinnúmero de cosas o estilos de fotografía que la gente no tome en cuenta. Hay un poco de fotoperiodismo, hay un poco de foto de modelaje, hay un poco de foto de producto, creo que por ese lado fue que me gustó tanto porque era tan variado y tan amplio al mismo tiempo que me enamoré. Fue súper empírico loco, o sea, Otto fue una gran escuela definitivamente, pero obviamente por mi parte estudiando, viendo tutoriales de YouTube, juntándome con otros fotógrafos, tomando, no voy a decir que cursos, pero en mi universidad, en la carrera que estudié, había ciertos módulos que tenían algo que ver con fotografía y producción audiovisual, entonces por ese lado fue que como que me enamoré más del asunto, y obviamente viendo tendencias internacionales, viendo gente de fuera que era lo que hacía, yendo más por ese lado. Es curioso porque si yo viese las fotografías que hice hace 10 años, las que hago ahora, obviamente diría, wow, eso está grave, pero todo es un proceso, pues al inicio comenzás con fotografías que vos crees que son una bestialidad y 10 años después decir, pues, qué puta estaba pensando, pues, o sea, pero sí, diría que por ahí. ¿Guardás alguna foto desde el tiempo? Sí, tengo un disco duro lleno de fotografías viejas, tengo un disco duro lleno de todas las bodas que hice cuando era segunda cámara, o las primeras bodas que hice cuando apenas estaba empezando a dar el servicio yo personalmente. Algunas de las primeras bodas que yo hice habré trabajado como 14 horas y me habrán pagado 50 dólares, para que te des una idea, pero lo hacía obviamente por la ganas de aprender y por la ganas de sacar algo rebalón, pues, algo diferente. Y tal vez en este momento veo esa foto y es como que, está grave, está grave la cosa, pero como todo es un proceso, pues. Sí, de esas fotos tenés alguna en específico que como que, eso fue ya hace 10 años, pero aún así como que le tenés amor a esa foto, que decís, es vieja, no tiene tanto estilo, pero al menos me gusta, así que... Mira, hay varias fotos que recuerdo que son como enigmáticas, porque recuerdo lo, lo interés, o lo bonito que sentí cuando la hice, o sea, lo fiel y dices, ala, me salió una foto brutal. Y tal vez en este momento la veo y tal vez no son tan, tan, tan salvajes, pues, pero en ese momento para mis habilidades y para lo que yo estaba logrando, era como un paso grandísimo. Entonces las recuerdo, las tengo guardadas todavía, no las publicaría ni te las voy a enseñar. Pero, este, sí, recuerdo específicamente varios momentos en los que dije, la partí. ¿Cuáles fueron los mayores retos que tuviste cuando comenzaste en la fotografía? ¿Mayores retos? Bueno, quién sabe, pero la verdad que no te voy a decir que fue fácil, pero tampoco voy a decir que pasé serias complicaciones. Creo que poco a poco, como me metí full de lleno, me ayudó muchísimo el hecho de que tenía una persona que me indicaba qué era lo que estaba haciendo bien y qué era lo que no estaba haciendo bien. Creería que eso fue una ventaja que no todos los fotógrafos experimentan cuando comenzaron a hacer fotografías en este país. Y básicamente eso, pues, o sea, creería que tal vez ir evolucionando, encontrar un estilo, por haber sido una de las grandes dificultades que tuve. Porque encontrar un estilo que te represente a vos y que la gente diga sin tener que ponerle una marca de agua, una fotografía, diga, esa fotografía de Manuel es algo complicado, bastante complicado, tomatiempo. Sobre todo educar el ojo del público en general. Si yo no hubiese sido foto... ¡Wow! ¿Qué clase de pregunta esa? ¡Hala! Fíjate que honestamente no sé, nunca me he puesto a pensar en eso. Creo que cuando yo empecé a trabajar en esto, como te dije, yo tenía un cierto background de producción audiovisual y de hecho estudié comunicación social en la UCA, lo cual también te lleva por ciertos rumbos. Pues, en algún momento trabajé en el Canal 2, en algún momento colaboré con TV Noticias, Primera Hora, en el tiempo que Canal 2 era Canal 2. Y, pues nada, fue como te digo, si en dado caso creo que no fuese fotógrafo, pues tal vez me hubiese metido por el lado de producción audiovisual, tal vez locución. Porque de hecho, por algún tiempo también fui locutor de radio. Y creo que se me daba bien, no era tan caballo. Entonces, este, por ese lado tal vez, lo que supongo. Para mí ha sido súper curioso porque, o sea, yo abrí un negocio tres meses antes de la pandemia. Ese negocio no da nada acorde a lo que usualmente hago como fotógrafo. Pero me mantuvo ocupado, me mantuvo ocupado, me mantuvo enfocado en ciertas cosas. Me demandaba, ya ahorita actualmente ya no me demanda tanto tiempo, pero me demandaba muchísimo tiempo. Y eso creo que fue lo que me ayudó, porque hay que ser honestos, pues cuando sucedió la pandemia yo tenía el año completo lleno. Tenía aproximadamente cinco o seis bodas fuera del país. En marzo fue mi última boda y fue una boda fuera del país, perdón, que fue en Cartagena, en Colombia. Y el resto del año tenía una conferencia en Guatemala, tenía una boda, una en Nueva York, otra en, pues la pandemia obviamente nos cambió la vida a todos. Y pues ahora todas esas cosas se pasaron para el 2021. Si es que no explota Nicaragua. Mira, Nicaragua es un, es un, es un animal extraño, Nicaragua. Como hay parejas que son súper abiertas y son, y es súper fácil conectar con ellas, hay ciertas parejas que no son tan fáciles de conectar. Que tal vez no, ellos, ellos no logran comunicarse tan bien con vos, que es lo que ellos buscan. Siéndote full honesto, hay muchas personas que me buscan solamente porque les han dicho que tal vez soy bueno, que tal vez xy cosa, dicen no, yo tengo que tener a ese porque ese es el fotógrafo que, que todo el mundo dice que debo de tener en el día de mi boda o en mi evento. Pero tal vez no están, incluso ni siquiera han visto mi portafolio o no están tan enterados de cuál es mi estilo. Y a veces las visiones cambian. Ellos tienen una visión específica de lo que necesitan o lo que están buscando y mi visión es diferente. Entonces, a mí me gustaría, obviamente, dar un punto medio en el cual todos estemos contentos, en el cual yo no comprometa mi visión artística y ellos tengan las fotografías que ellos buscan del día de su evento. Pero a veces no pasa así porque no todos los novios, perdón, no todos los clientes tienen esa comunicación o esa facilidad para comunicar lo que quieren, cómo lo quieren o incluso hacer conexión directamente conmigo. Porque al fin y al cabo es una persona que te va a acompañar en un día tan importante, tenés que tener una conexión con ella. Y yo trato de que sea así, pero a veces no pasa. Y cuando pasa es cuando se ve la gran diferencia entre una boda y otra. Yo me atrevería a decir que un 70% de mis clientes logro tener una conexión linda, espectacular. El otro 30% es decente. Porque tienen visiones diferentes a las que usualmente tendría. Y por ahí no la llevamos, viendo cómo cumplir los dos parámetros. ¿Incómodo en una boda? Pues sí, 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 sí estaba incómodo en una boda. Porque las bodas deberían ser un evento en el cual, o en realidad sea un evento espectacular y único, pero no todas las parejas lo ven de esa manera. Hay unas parejas que lo ven como una fiesta, más que celebración de su unión. Entonces están más enfocados en pasar con sus amigos que dedicar tiempo en fotografía, a las fotografías. Entonces a veces eso te trunca lo que vos querés lograr o lo que querés buscar dentro de una, dentro de un evento para tal vez dar un recuerdo que sea único y que solamente ellos tengan. Yo sé, es complicado. Es complicado porque ellos tienen, ellos, he tenido parejas que me dedican 15 minutos para hacer fotos. Y en 15 minutos, aunque sea el mejor fotógrafo de donde vos querrás, 15 minutos es muy poco tiempo para desarrollar ciertas cosas. O sea, toma un poco de tiempo. Ser fotógrafo básicamente, en realidad es una, es una labor de prueba y error. Como vos tenés una visión y ves algo y decís, ok, voy a intentar esto y tal vez funciona. A veces no funciona. A veces la disparás y, ok, te doy cuenta que la foto que tenías en mente no está funcionando. Y en ese, y estás bajo presión y estás, y tenés que, ok, ya tenemos que irnos al otro lugar o ya tienen que hacer algo o ya tienen que, x cosa. Y eso implica que vos tenés que quedarte con la foto que no lograste por un sinnúmero de razones y entregar, o sea, y quedarte con eso. Bueno, en vez de tener más tiempo para realmente lograr algo bien logrado. Ahora, lo que también es cierto es que dependiendo de la experiencia de cada fotógrafo, a veces es más fácil lograr buenas fotos en menos tiempo, ¿cierto? Yo personalmente creería que se me hace relativamente fácil, porque a estas alturas tengo algo de experiencia en el, en el campo, pero, pues, no soy infalible. En, en Nicaragua en ningún lugar, definitivamente. Para especializarte en bodas, primero, mi recomendación sería unirte o apoyar a un fotógrafo que tenga experiencia en el, en el, en el, en el mercado, aprende de él, eh, y andate por ese lado, ¿verdad? ¿Cómo invertir en equipo? Investigando. Este, no es necesario hacer inversiones grandísimas para iniciar. Eh, definitivamente a veces podés lograr cosas muy espectaculares con un presupuesto pequeño. Eh, solamente es cosa, es cosa de investigar qué lentes pueden funcionar para lo que vos querés transmitir. La primera, la primera cámara que yo tuve, por así decirlo, que tenía, eh, eh, posibilidades de usarla en manual, fue una Canon PowerShot SX10, allá por el 2009, creo. Una cámara Bridge, no era ni una DSLR, ni era una Point and Shoot. Fue la primera cámara con la cual experimenté ciertas cosas, y después, la primera cámara que me compré por recomendación de una mía, que hasta el día de hoy me arrepiento, jeje. No fue un error, porque igual dispare con ella, pero, eh, en el momento que la compré, yo tenía presupuesto para comprar el modelo que le seguí, que era una D90, que en ese momento era como el boom, una cámara, de hecho, era muy buena cámara en ese momento. Tenía presupuesto para comprarla, pero, me fui por la cámara que tenía mi amigo, porque como no investigué, y, y, y me fui por lo que me recomendó, este, terminé comprando Overpriced, esta cámara, y trabajé con ella casi un año, hasta que logré recoger para comprarme otra. Esa sesión fue una sesión que hicimos en, 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 en un estudio que, que en algún momento tuvo Moisés, un amigo mío, y otro amigo mío que se llama Lester, que se llama Lighthouse Studios. Decidimos de que nos queríamos hacer fotografías por, por joder, ah no, perdón, ellos estaban haciendo fotografías por, por joder, yo llegué de la nada, eh, porque ahí también era mi estudio, y veo que se están tomando fotos, y pues nada, terminé tomándome una, eh, y no me acuerdo que fue lo que me dijeron en ese momento, y yo solo me, o sea, me cagué de risa, obviamente, y me agarraron en el momento en el que me estaba cagando de risa. ¿Puedo decir vulgaridad? Lo siento. Pues yo creo que no ocupo ninguna estrategia en específico, simple y sencillamente les muestro mi trabajo, eh, les muestro mi, mi, mi cotización, mi cotización, mi oferta, eh, y comienzo una plática en el cual entiendo su visión, entiendo lo que buscan, y si siento que, apes, y si siento que es algo, una, una, una pareja con la cual probablemente voy a hacer un clic, eh, puedo ser un poquito más a, a negociar o a, a permitir cierto valor agregado de mi parte hacia ellos para, a, a, para, para cerrar el trato, a que si sé que es una pareja que tal vez no tiene tanto esa visión, eh, y por ende simplemente les digo que, eh, no, esto es lo que cobro y ya. Alex Miller te envía cuatro corazones. Alex. Alex. Sí, claro, o sea, ya no bailo tan seguido como antes, eh, por, por un sin número de razones, pero sí me gusta bastante bailar salsa, cada vez que tengo oportunidad bailo salsa, es un desestresante, eh, es divertido sobre todo cuando bailas con alguien que sabe bailar. Creo que es un proceso, o sea, ayer casualmente tuve una sesión con una pareja que, eh, al inicio tal vez estaban un poquito tensos, pero ya después de que logré platicar con ellos, ellos se relajaron bastante y lograron como que encontraron una, una naturalidad dentro de ellos mismos y solamente yo estar alrededor de ellos tomando fotos. Entonces, eh, creo que en realidad es el trabajo, tal vez no la, tal vez no la responsabilidad, pero sí es parte del trabajo del fotógrafo hacer que los novios se sientan cómodos y, y, a gusto, y por ende, logren mostrarse como son ellos en la intimidad, a pesar de que tienen una persona extraña con una cámara en la mano tomándole fotos. No hay ahí por nada, o sea, porque soy, porque acabo de comenzar a jugarlo, supongo, la verdad es que soy, soy malo, o sea, supongo que con práctica me voy a hacer mejor. A veces es una plática entre la pareja, a veces es una coordinación con la coordinadora del evento, a veces yo lo consigo, depende. Hay veces que las parejas, eh, toman mi recomendación, hay veces que ellas tienen una locación pensada y simplemente me dicen vamos a hacerla en tal lado y ahí llegamos, y tengo que trabajar con lo que encuentro. Estudien, eh, en el sentido de ver el trabajo de varias personas, eh, que tienen tiempo en estar en esto, eh, vean por donde va la tendencia, traten de encontrar su propio, su propio estilo, que no sea imitar el, el, el trabajo de otros fotógrafos, eh, se, se pueden inspirar obviamente en el trabajo de otros fotógrafos, pero no imitarlo, imitarlo es el problema. Y practicar, practicar es importantísimo. Por último, escojan a dos amigos suyos que tengan una relación y, y vayan a hacerse fotos a cualquier lado y a ver que sacan, y eso poco a poco van agarrando las herramientas para lograr más y mejores trabajos. Y si no están en relación con algo. Y si están en un, si no están, bueno, si es para sesión de pareja, tiene que ser en pareja, si no es eso, pues agarre un amigo y se van a tomar fotos al monte, brother. Si es sencillo. Está bien. Mandarle saludos a toda la gente, wey. Un saludo a todos, gracias por las preguntas que me mandaron. Bueno, eso fue todo por este video, chicos. Espero que les haya gustado. Y quiero agradecer muchas, muchas gracias a Emanuel por ser parte de este primer video, que no fue nada planeado, fue un día para otro. Y la verdad, pues, fue una buena experiencia para ver cómo surge en este nuevo experimento que, en el que fue parte. Y déjenme en sus comentarios que podríamos agregar, que podríamos cambiar, que podríamos, no sé, lo que se les ocurra y a quién podríamos invitar. Y nada, chicos, suscríbanse, creo que está aquí. Denle like. Y nos vemos. Hasta la próxima. La que me va a hacer, dice que me parará más recto, me va medio gordote. Ahí. O sea, estoy claro que estoy gordo, pero no me gusta mostrarlo en cámara.